José, realmente una obra increíble y una alegría para todos los varelenses. Sí, bueno, gracias por venir esta mañana tan linda aquí con Andrés. Y bueno, la verdad que sí, creo que para Varela es algo lindo, es algo lindo que está pasando y que creo que va a tener mucho más. Y bueno, ahora Andrés me estaba contando justamente con todas las cosas que ellos también están preparando para hacer. Así que bueno, ojalá, ojalá, creo que haya llegado el momento que Varela también sobresalga en un montón de cosas. Y bueno, nosotros dentro de lo que podemos aportar, aportamos con esto que para los chicos, que muchos que tenemos en Varela, realmente no tengan que trasladarse a ningún lado y que puedan venir a hacer la parte deportiva. Después, si son profesionales, mejor. Pero la parte deportiva, para que tengan un crecimiento sano y que lo puedan aprovechar para el futuro, me parece que es bárbaro. Así que muchísimas gracias. Intendente, le preguntamos, debe ser un orgullo para usted como intendente, ver cómo crece el club local, ¿no? Sí, por supuesto. Como intendente y como socio también del club, es un honor y un orgullo. Uno ve una alegría inmensa, siente una alegría inmensa cuando recorre las instalaciones, no solamente de aquí de Bosque, sino también de la cancha, bueno, de la capilla, en los distintos lugares donde el club tiene sede, en donde, como bien decía José Lema recién, el presidente, hay muchos chicos de Florencio Varela, de distintos barrios que concurren a hacer deporte aquí a Defensa y Justicia, a nuestro querido Defensa y Justicia. Así que, bueno, es un honor poder recorrer estas instalaciones y felicitar, por supuesto, a José, a toda la comisión, al plantel deportivo, al equipo, fundamentalmente, por el gran logro que han obtenido. Aquí tenemos la recopa, aquí están todos los logros que se van teniendo del club, que nos llenan de orgullo, pero fundamentalmente porque uno ve el esfuerzo que le ponen para poder lograr estos objetivos, porque por ahí es lindo el festejo, pero uno no ve lo que pasa detrás y todo lo que José y toda la comisión y todo el equipo tienen que esforzarse para poder llevar al club en lo más alto donde hoy está y nos llena de orgullo a todos los varelenses. La copa, la recopa, los demás triunfos obtenidos, pero acá vemos invertido lo que el club va recaudando y eso es muy importante. Sí, por supuesto, aquí se están viendo obras constantemente, bueno, estamos viendo desde la modificación de la cocina de esta parte que está aquí detrás nuestra y adelante, por supuesto, la gran obra que están haciendo que va de cara a la Ruta 36. También tienen proyectados hacer obras en el estadio para seguir ampliando las tribunas. La verdad que se ve como el club va creciendo exponencialmente en muy poco tiempo y el secreto es ni más ni menos que haya varelenses comprometidos que estén trabajando con la camiseta de Defensa, con la camiseta de Florencio Varela para poder seguir creciendo y que vayamos hermanados, como siempre lo hicimos, el club y el distrito para poder ir por más. El deporte saca a los chicos de la calle y eso es una de las cosas principales y más importantes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, como te decía recién, todo lo que se está construyendo precisamente es para esa juventud o esos niños que ahora los vemos nosotros, hay que venir acá tipo 3, 4 de la tarde y ver la cantidad de chiquitos que hay de 10 años, de 9 años, que vienen todos hoy con la camiseta de puesta y la verdad que me llena de orgullo. Es una cosa que, bueno, es muy lindo, muy lindo y yo por eso le explicaba recién, se lo explicaba al Intendente Andrés, que para mí es como si fuese mi hijo, pues lo conozco prácticamente desde que nació y bueno, y lo que más queremos que realmente que sea él el que nos saque también arriba con todos y principalmente a la ciudad que veo que están haciendo obras muy importantes. Así que también lo felicito a Andrés que está haciendo un trabajo muy, muy importante. Me voy a basar en lo que decía José recién, estuvimos recorriendo ayer con las cámaras del radar las obras del cruce, el asombro de los vecinos, la gente al costado del Arroyo Jiménez, la gente de Diagonal Constituyentes, de Tino Gasta, de la zona de bosques, de Alan, de Santa Rosa. Yo siempre te digo, hizo un crack, algo pasó acá y no un crack de fútbol. A ver, lo que creo que hemos logrado recuperar el gobierno nacional y el gobierno provincial es una ayuda muy importante esa. Yo tuve dos años de interino, Intendente Interino, en la gestión del anterior presidente y la anterior gobernadora y bueno, obviamente las diferencias están a las claras. Hay hoy un presidente de la Nación, una vicepresidenta, un gobernador, una vicegobernadora y sus equipos de ministros que están viendo cuáles son las necesidades de los distritos y estamos trabajando en conjunto. Hay un gran trabajo también de todo el equipo municipal, pero que se ve reflejado y acompañado por la provincia y la Nación. Así que me parece que ese click que decís es que en la Nación y la provincia nuevamente hay funcionarios que están pensando en las necesidades del pueblo y bueno, aquí un municipio que acompaña como tiene que acompañar para poder lograr llegar a todos y cada uno de los barrios, como bien mencionaste, en donde estamos haciendo obras, obras de gran magnitud, como el Arroyo Jiménez. Estamos por empezar el puente de bajo nivel de la avenida Turín Club, que nos conecta no solamente con Verasaté, sino con autopista. Está próximo a ensancharse la ruta 53, próximo a iniciar las obras. La bajada de la autopista Presidente Perón sobre la ruta 53, caminos de conexión. La verdad que, bueno, también tenemos a Juana Azurduy a punto de comenzar, que va a conectar Camino General Belgrano con la ruta 36. Así que, bueno, muchas otras obras que, bueno, siempre me reclamás que no las cuento, pero las cuento cuando ya están para empezar. Tenemos también fecha para iniciar el Hospital Veterinario Municipal. O sea, hay muchas cosas que van a ir avanzando, que me comprometí en el discurso de aperturas el 2 de marzo de las sesiones ordinarias y que paulatinamente se van cumpliendo. Ayer estuvimos haciendo hormigón en la puerta del jardín número 4, el de Santa Rosa, que también ese fue un jardín nuevo que se inauguró hace dos meses y que hoy ya estamos haciendo todo el hormigón en la puerta, reparando lo preexistente. Es importante la planificación. Creo que la planificación es clave, nosotros tenemos el distrito planificado y estamos primando las cuestiones que benefician a mayor cantidad de vecinos. Por eso, Caminos de Conexión y demás, sabemos que nos faltan un montón de asfaltos, un montón de cuestiones todavía por llegar, pero arrancamos de los lugares priorizados en función a que son los PANs utilizados por la mayor cantidad de vecinos. Obras que anunciaste en el inicio de las sesiones del Consejo Deliberante y que esta vez se cumplen. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.